Hay un montón de películas a través del tiempo, yo he visto un montón de películas dedicadas al tema de los submarinos. Pero precisamente esta que es, contrariamente a lo que uno puede pensar, es una película antiguerra, porque de hecho la persona que la ve, tú que ya la has visto, te vas a dar cuenta que es así. Sin embargo, es una película que muestra lo más real posible las situaciones que la tripulación de un submarino vivía el día a día en una guerra. Tal cual como era, todos sucios, viviendo atiborrados de víveres, con las condiciones de navegación extremas. Y es así, por eso que para mí es la película que refleja con mayor detalle cómo es que es la vida de un submarino. Pero más o menos, ahora también, ¿hay alguna similitud? O ya la cosa se ha sofisticado mucho más, o la onda, el feeling sigue siendo el mismo. El sentimiento... No, ya no vives ese tema, ¿no? Claro, o sea, de hecho la tecnología ha hecho que las comodidades sean algo mejores, ¿no? La tecnología ha facilitado las cosas, ¿no? Pero la esencia es la misma. O sea, se nota en esa película que todos, cada uno depende de cada uno, ¿no? Del compañero, ¿no? Igual es en los compañeros de nosotros así, ¿no? Y me imagino que todas las armadas que tienen submarinos, también es así, ¿no? Es una cuestión de trabajo en equipo, porque abajo uno no puede cometer muchos errores, digamos, ¿no? Pero es algo... Llegas a entrenar a tal punto que, o sea, no necesitas ni siquiera dar la orden, porque cada uno en automático, cuando suceden estas cosas, ya reaccionan por instinto. O tienes que esperar siempre la dirección de alguien. Entiendo yo, porque es tan reducido que llegas a conocer hasta la última tuerca, me imagino yo. Pero si nosotros como pilotos conocemos todo el tablero y tienen millones de botones, me imagino que ustedes igual, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. El entrenamiento es constante, ¿no? Y eso hace que uno sepa exactamente qué hacer, ¿no? Pero por redundancia también hay una persona que supervisa a todos, ¿no? Bueno, claro. Sí, siempre tiene que haber el jefe de departamento o el que está a cargo de la maniobra, ¿no? Pero bueno, ya no va. Ahí yo ponte unas cosillas. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Toño. ¿Qué? En submarinos, sobre todo, nos identificamos más porque teníamos dos submarinos que se construyeron post la Segunda Guerra Mundial en el año 1954, que era en el Aptado y el 2 de Mayo, que todavía están en actividad. Entonces, muchas de las cosas que sucedieron en la película o que suceden en la película pasaban exactamente igual en el Aptado y en el 2 de Mayo. Se vivía exactamente igual. O sea, y los que pasábamos por ahí, seamos alumnos o seamos dotación, sabíamos de lo que se trataba en la película. O sea, era una vivencia que sí era real. Sabíamos de lo que decía la película. Bueno, entonces eso hacía que te identificaras mucho más con la película. Ah, claro, sí, como en Top Gun, que vengo jugando bole, así con la jefa, con tu pata, así ya. Con la baila, así. Ya, ya, sí. Esa parte, o sea, tú a comentar muy bien, Pepe, cuando toque Top Gun, ¿no? La parte del bole. Comente el partido de bole. Ah, bole. Ya me compré el bole. El piloto, pero siempre tiene que formar ahí dotación, pues, para... En caso de guerra, ya hay una... Ya usabas, este, boxer con los jeans. No, no, el suspensor, suspensor. Y después te vas a la jata de tu flaca con... Con otro resignator, ¿no? Sí, sí, yo le haré... Después de comer, le pides, güey, préstame tu dulce. Sí, sí, sí. No, pues, este... De la mata. Este es uno de los primeros que hemos estado para comentarlo juntos. ¿Qué les parece? Güey, ya no cortes la nota, pilla cuñado. Pon un hereditito. Bueno, como está en todo serie. Como ya tu borra. Para empezar, no todos chambean en la mañana. O sea, en el turno normal, ¿no? Están corturnos. Igual que navegación en el buque, ¿no? O sea, todo uno... Sí, claro. El otro está... Está paseando en cama caliente también, ¿no? O sea, la demoniada acá, cama caliente. Claro. Claro. Ya hay ahí. A ver, ¿retrocede colorado? ¿Retrocede un toque? ¿Qué ha pasado? Me he perdido. Están entrando en inmersión. Y para entrar en inmersión más rápido necesitan ganar peso en prueba. Por eso que todos los hombres aprueban. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque todos corren para un lado y dicen que están de loco. ¿Y en cuánto tiempo más o menos llegas a tener... O sea, desde que estás ahí en la vela chequeando ahí el paisaje hasta que entras en inmersión y llegas al punto, ¿cuánto tiempo te tira más o menos? Mira, en el octavo y dos de mayo eran más o menos 30, 40 segundos. No más. Ok. O sea, rapidísimo. Entras en inmersión y entras en toque. Rápido. Era rapidísimo. ¿No? Y bueno, eran submarinos que cuando agarraban punta abajo, se clavaban. O sea, tenías que tener este dominio del submarino. Ah, ah, maña. Esto que hemos visto es un zafarrancho, ¿no? Este... ¿Y otros? Sí, ¿no? Claro, es una inmersión de emergencia, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿quién toma el tiempo? El comandante o el segundo o cualquiera, no importa. O el segundo quiere también la chamba y también... Puede ser el guardia de operaciones también, ¿no? Ah. Ah, la maña. Está bien, ¿no? Ahí colgado, al lanza. No, espérame, espérame. Me están comentando que no se ve bien el video en el... ¿En el 6? Toño, en los submarinos alemanes, ¿cuánto tiempo... ¿En cuánto tiempo se entra en inmersión? Ahí sí es mucho más... Es más, claro. Claro, lo que pasa es que el submarino del 209, de por sí, cuando... O sea, no, 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 no está conseguido para hacer este... Inmersiones de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su tránsito, su condición normal en tránsito es... Inmersión. Solamente sale en la superficie para entrar o salir del cuerpo, ¿no? Esa es la concepción del submarino del 209, ¿no? Y creo que los más modernos también, ¿no? No son ya sumergibles como estos, ¿no? En realidad este submarino de la película es un sumergible. O sea, estos submarinos transitaban en superficie y solamente entraban en inmersión para atacar. Pero la película ya salió de los años, ¿no? O sea, era más rápido abajo o en superficie. ¿En el 209? Bueno, no sé. En general, el submarino es más rápido de dónde? ¿En inmersión o en superficie? Bueno, esos tipos, el tipo 7, o sea, el submarino alemán tipo 7, que es este de la película, el 1-96. Era un submarino concebido para ser veloz en superficie. O sea, en superficie llegaban a 17, 20 nudos. El tipo 7 daba esa velocidad en superficie. En inmersión sí estaba fregado. En inmersión, la máxima velocidad era 7 nudos. Y eso se nota bastante en la película porque cuando se ve que los están atacando, vamos a ver más adelante. Y justamente ayer mi esposa me comentaba, oye, pero el comandante lo veo que no hace nada. No dispara torpedos. No corre, no huye. Entonces yo le tuve que explicar, no, mire, ¿sabes qué? Es que esos, los submarinos de esa época, tenían una característica de que en superficie eran veloces porque corrían en superficie para llegar a interceptar el convoy. Luego cuando lo veían, entraban en inmersión para atacarlo, ¿no? Una baja de ahí cuando se debían acercar lo suficiente como para que los torpedos puedan alcanzar. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, al momento que son descubiertos por los destructores y detectados, y empiezan a caerle las cargas de profundidad, entonces ellos no tenían nada más que hacer que meterse, ganar profundidad lo máximo que pueda y lo máximo que aguante el casco para que las cargas no los alcancen. Maniobrar e irse o quedarse quietos, y bueno, depende del estrategia. Maniobrar dentro de las posibilidades que le permitía la velocidad, ¿no? Por ejemplo, después de un rosario de cargas de profundidad, ¿no? Lo que ellos hacían es aumentar la velocidad al máximo y adoptar el rumbo recíproco, pues no, donde estaba el... Claro. ¿Qué es el rumbo recíproco? Para los que no entienden, los que se lo jalaron en el ATP en el primer año. Por ejemplo, si el submarino, si el destructor está navegando al 0-0-0, el rumbo recíproco sería el 1-1-8-0, ¿no? 1-1-8-0, ¿no? Lo que es el rumbo recíproco. Y con un covalio, ¿no? Lo voy a echar. Ahí, ahí, ahí. Es con calculadora, con calculadora. Y, Rudy, ¿la gente cuando se acumula en prueba es para darle la profundidad al submarino? Sí, es básicamente para ganar peso en la prueba y que el submarino pueda ganar punta, punta abajo es lo que se denomina en términos submarinistas, ganar punta abajo. Y una vez que ya tienes peso y con velocidad, el submarino entra lo más rápido posible en inmersión. Te digo porque es básicamente el mismo concepto en los tipos sierra. Los tipos sierra eran así. O sea, ustedes lo han hecho. Sí, claro. Nosotros entrábamos así. Entrábamos, este, en, hacíamos prácticas. Y cuando entramos en inmersión, o sea, era lo más rápido posible, ¿no? Pero toda esa dinámica, ¿cómo se hace adelante? Así, bla, 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 bla. Claro, corrían, el oficial de guardia que estaba en el puente, después de decir buque sellado, bajaba hecho rapidísimo por la escala y tenía que ver su tablero de aberturas en el casco. Una vez que veía su tablero de aberturas en el casco, decía... ¿Tablero de aberturas? Cuéntame, porque yo no soy... Ya, este, el tablero de aberturas te indicaba, pues, la inducción principal, si estaba abierta, la seccional de inducción abierta, ¿no? Este... Bueno, en castellano, o sea, estaba la tapa abierta, o sea, pero... Exacto, la tapa, digamos la tapa, ¿no? El señor... O sea, pones ahí con tu... Claro, no. Entonces, tú veías el tablero, estaba, por decirte, en verde, y le decías al comandante, para comandante, buque sellado. Y empezaba la maniobra, pues, y comenzar a inundar tanques de lástres, ¿no? Seguía... 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 Sí, claro, todo se se... Y qué pasa si te falla una luz. No, no podías bajar. Para comandante, buque no sellado. O sea, ya estabas inundando, soplas, saque de lástres de nuevo, porque tenías que irse... O sea, pero es tan infalible esa luz que no puede ser, de repente, el foquito que se te fundió y se te quemó, porque pasa en... Para eso tenías que hacerle mantenimiento, y para eso había una persona encargada de que esas lucecitas no fallaran. Ah, ya, ya. Porque sí pasa, porque en aviación pasa. No te bajas el tren y... Lo primero que tenés que revisar es si es el fusible o es realmente que no te bajó el tren. No, claro. Es algo parecido al avión, ¿no? O sea... No, no, no. No, no. Bueno, ahí los extras se la llevan fácil, ¿no? Tango en la revista, nomás, sí, cobra nomás al final de la peli. Ahí es donde la ve, está ganando el PV. Oye, ¿pagan todavía esa vaina o no? No, sí, sí pagaran. No, ya le he cambiado de nombre, pero siempre he cambiado de la miniatura para reinventarse, porque hay que... Se llama estímulo de la permanencia. Voluntaria. 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 Voluntaria, de verdad. Nadie sale hasta que termine de preparar la exposición para mañana. Voluntaria, la experiencia de la voluntaria. Sí. Bueno, ahí me imagino que, o sea, en esa época jugaba un papel súper bueno el que haya iluminación lunar, me imagino que... O que hay radar y esas cosas, esas medio defectuosas, pero... O no, no lo sé, pero me imagino que una luz de la luna debe ser... O sea, para ellos debe ser lo máximo. ¿Cuánta gente debe estar arriba en esa torre cuando está el buque afuera, como en la imagen? Porque yo veo que hay como cinco o seis personas de arriba, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de gente que debe estar? Lo que pasa es que en esa época, como no tenías radar, tenías que tener vigías. Tenías que tener vigías que cubrieran los 360 grados. Ahí vas a ver cuatro personas, más el capitán y de repente el oficial de guardia. Pero en los submarinos Sierra solamente tenías a tres. Eran dos vigías y el oficial de guardia. Volviendo al tema de la... Justo escuché que Pepe comentó algo de la luz, de la luz de la luna. Esta escena yo la he visto ya y de hecho el capitán al comienzo de la escena mira a la luna y maldice, ¿no? Claro, es un sí y no. Ah, al revés. Ah, yo pensé que era bueno, pues no. Es un sí y no. Claro, no es bueno. Ellos generalmente atacaban con la luz de la luna atrás de ellos, pues, ¿no? ¿Cuál es lo que es eso? Atrás de ellos, de tal forma que no los proyectara y también tuviesen la luna a favor, ¿no? Ah, ahí está allá. La gente está metiendo su torpedida. Ahí me imagino con tanto convoy es a lo que... A la oportunidad, a lo que pase por ahí le dan, ¿no? No creo que haya un blanco definido. Claro, generalmente si hubiesen tenido tiempo de escoger, o sea, lo que hacían ellos es, como tú ya sabes, ir en manada, ¿no? Se radiaban, la base radiaba la posición, o el primero submarino que tenía contacto con el convoy radiaba al éter, pues, este, el mensaje con la posición del convoy y la dirección de velocidad, ¿no? Entonces, los que estaban cercanos recibían pasivamente ese mensaje y, este, informaban a la base que iban a concurrir, pues, ¿no? Hacían cálculos en la carta y decían, ya, yo puedo llegar. Entonces, convergían en el convoy. Lo atacaban de a cinco, de a seis, de a ocho, de a diez, ¿no? Eso es lo que hacían. Ya, ya, ya. Ah, vaya. Pero si estás en superficie y estás mirando, o sea, como la siguiente peli, ¿no? O sea, no es spoiler, pero en Grego, por ejemplo, se cruzan los dos en superficie y se empiezan a meter, o sea, porque yo he visto que los submarinos adelante, pues, tienen su cañucito, ¿no? O sea, que era más un héroe de moto, ¿no? O sea, también se hacen inmersión. Lo que pasa es que, me parece que en esa escena de Grego y Jaume, lo que había pasado era que el submarino lo habían averiado y no podía entrar en inversión. Ah. No, 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 si mal no recuerdo, fue así. Entonces, le quedó a agarrarse a cañonazos como el otro destructor, ¿no? Pero, porque, valgan verdades, o sea, que un destructor, un submarino le haga frente a un destructor de esa época con su cañón de prueba. Es complicadísimo. Es algo bien práctico, ¿no? Claro, pero yo veo que, o sea, los patas están en la vela disparándoles, ¿no? O sea, como si tuviera un armamento. Ahí, no sé, era una, no sé, pero ahí en la vela no hay nada, ¿no? O si hay armamento en la vela. Porque yo he visto el cañoncito de adelante. En la vela que tienen, estos submarinos, perdón, los tipos 7 de la película esta que estamos comentando, tenían armamento antiaéreo en la vela. Pero tenían una o dos metralladoras antiaéreas, ¿no? Que tampoco valían, valían, valían mucho, ¿no? O sea, no hacían mucho daño tampoco. Hicieron algunas modificaciones, algunos les pusieron y después los volvieron a retirar y se quedaron solamente con el cañón. Claro, así es. Ay, ay, ahora sí entiendo. Porque era poco práctico, ¿no? Y más que le quitaba... No sé, con una... No sé, con una... Tiro al pato, prácticamente. Claro. Ahora, los alza, los cierra. Tenían un cañón de 5 pulgadas, ¿no? O sea, no era poca cosa. Claro. Ya fue colorado. Te vamos a dar 10 soles de habilidad en Zoom para que aceleren. Había, ah, había otra cosa, ¿viste? El tema del hecho de que, ¿por qué estaban atacando en superficie? Sí, claro, esa es mi pregunta. Porque siempre estaban arriba. Y por debajo le lanzan toda la de esto y se van y ya está. Lo que pasa es que cuando ellos detectan el convoy, miran por periscopio y ven que está... Aparentemente el convoy está solo, ¿no? No chequean y no había... Aparentemente no había escolta. Claro. Deciden salir a superficie porque seguramente era un convoy que estaba esperando su escolta. Entonces, disparan los torpedos y al momento voltean y se dan cuenta que un destructor se les venía encima. Entonces, ahí cuando se... Vamos a abrir nuestra nueva sección dentro de lo que está correcto. Está bien loco. A ver, dale, dale, John, ahora sí. Porque ahí supuestamente ya tienen ahí... Una anécdota más de ese comandante, ¿no? Al final también terminó siendo asesor de la OTAN. Sí. Ah, ya. ¿Escuchas? No, sí. Pongo pausa para escucharte mejor, digo. Ah, ya. Ok. También fue asesor de la OTAN. De la OTAN. Madre. Son cosas muy interesantes de ellos. Bueno, los norteamericanos se jalaron a media armada y ejército nazi para el otro lado. Y científicos ni te digo. Pues para la carrera contra los rusos. Y se arman un joyazo por ahí. Pero sí. Acá le manda, ya, por ejemplo, ¿cuántos tubos de torpeos tienen? Cuatro. O sea, cuatro, este... Cuatro... Estos tenían cuatro en pro y dos en popa. Y dos en popa, sí. Ah, dos en popa. Ya, ya. Ya, a ver, lanza. Continuamos. Bueno, acá ya lanzó sus torpeos y me imagino que ya los empañaron. Y esto es lo que tú dices, ¿no? Que se van todos hacia adelante para que se... Sí, correcto. Ahí está, por ejemplo, ¿eh? Para poder ingresar, para poder entrar en inmersión lo más rápido posible. Pero tú puedes disparar torpedos en superficie sin problemas. O sea, no hay... O tienes que tener una velocidad indicada, más o menos adecuada. O puedes lanzar así a destaco parado o movimientos. O movimiento. Esos torpedos, o sea, podías dispararlos sin problemas a máxima velocidad. O sea, no tenías problema. En los modernos sí hay límites de velocidad. No más de 12 nudos, si mal no recuerdo, es en el 209. No puedes dispararlo porque si no, tu torpedo no sale. ¿No? Pero en estos no había problema porque era como disparar una pistola, una bala. Y eran torpedos accionados también por combustible. Era el alcohol actuaba como combustible. Ah, ya, ya. Pero, ¿detonan al impacto o por consumo de algo? O sea, como un detonante, no. Ah, no, no, no. No tenían espoleta magnética. Estos eran simplemente al impacto. Ah, ya. Igual que los MK14. Nosotros en los Sierra disparábamos los MK14. Eran unos torpedos con fiabilidad cero, ¿no? Pero sabías que si le dabas o no le dabas, y si le daba. O sea, le iba a hacer daño. Claro. Ahora, de hecho, los alemanes desarrollaron varios tipos de torpedoes. O sea, tenían de propulsión a vapor, tenían eléctricos. Tenían unos que hacían planes de navegación en, como en zigzag, ¿no? Especiales para commodities. Claro. Tenían también, tenían también torpedos acústicos. Al final, ya casi al final de la guerra, ya desarrollaron torpedos con guía acústica, ¿no? Define torpedos acústicos, para la gente que no entiende. El torpedos acústicos es un torpedo que tiene un sensor de un sonar pasivo. Como un sonar pasivo, ¿no? Un sonar pasivo es un dispositivo que teóricamente escucha los ruidos del que emite el buque al cual se está atacando. Entonces, se autodirige el torpedo, ¿no? Se autoguía hacia ese ruido, ¿no? Y, este, lo impacta. Y más o menos, ¿hasta qué profundidad, este, sin que, o sea, ese límite de la inmersión de estos? Seguro, puedo observar yo en el manual de 250 metros, más de 250 metros. Es bastante. ¿Ustedes han llegado, en algún momento, a tener una profundidad, así, de medio de emergencia, o sea, necesidad de entrar en una profundidad, o sea, para probar qué tal, han bajado al límite? No. Después de un recorrido en Diquet, generalmente se hace una prueba de máxima profundidad, ¿no? Ya, qué tal ajuste. Imaginado, para verificar. Más que más era el ajuste en los salsas, ¿no? Claro, en los salsas. En los salsas, sí. En los salsas tenían una, las dotaciones les habían puesto, la dotación ponche, huevos para bajar, leche para subir. Nosotros en el Aptau, yo he sido última dotación del Aptau, y en la dotación estaba el Chancho Rubio, güey. Era el jefe de ingeniería. Bueno, Gregory Paredes, no me acuerdo quién me lo sabía. Peloduro Suárez, era lo máximo. Claro, por decirlo de alguna manera. Sí. Vario piso. Vario piso. También estaba el Bruchy, ¿no? El Bruchy también estaba. No, él estuvo antes. Él estuvo antes. Pero también agarró parte de la dotación. Y a nosotros nos castigaron solamente la inmersión a 45 pies. Porque ya no podíamos bajar ni siquiera a 100 pies. Ya por temas de demasiado riesgo ya. Ya estaba muy viejo el casco. Sí. Pero tenía baterías nuevas, ¿ah? O sea, era un submarino que recientemente, con el conflicto con el Ecuador, le habían cambiado las baterías. Estaba con baterías nuevas, pero ya eran más de 40 años de servicio que ya el casco le había cambiado. No, 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 no. Ya le pasa factura, de hecho. Una vez en el 12 de mayo, entró agua por el baño. Y si. Entró agua por el baño. Veriga. La obsolescencia pues te mata. Pero no hay forma de cambiarlo, de renovar el casco. O sea, porque en la aviación sí puedes renovar las partes y otras nuevas y ya está prácticamente, estás otra vez en la lead. Por eso los Sikin o los estos, o sea, le vas cambiando las partes y al final termina siendo uno nuevo porque lo vas cambiando de a poquitos, ¿no? Pero en submarino no, o sea, ya se te... No, casco resistente, generalmente no se toca. Ah, ajá. Y los médicos a bordo también tienen más, o sea, o el sitio para operar es reducidísimo. Me imagino que yo subí un par de veces a submarino, alguien me ha invitado, creo que la Rudi también. Y el espacio pues es, este, cuidado, ¿no? Sí, cuidado que te araña la pintura. Sí, sí. Tiene que pasar pues así, cobardo. Entonces, este, no debes tener ningún tipo de facilidad para operar ahí, ¿no? O sea, ya prácticamente ya estás en la otra, si te hieren, o me imagino, ¿no? Sí, claro. O sea, el médico, no es médico, sino es un técnico enfermero, o enfermero, o enfermero, tiene que estar en la facultad inclusive de operarte de una apendicitis en caso de emergencia. Claro, lógico. Y ahí se mueve, o sea, tienen por lo menos las mínimas condiciones, este, me imagino que, bueno, adaptarán una, ¿no? Porque pierdes espacio al crear algo que es inútil en caso de... Bueno, mira, puede salvarte de una... Peritonitis, pero mueres por, este... Por septicemia. Por septicemia. Como la wey. Bueno, ejemplo, en esta escena, que tiene que ir en inmersión porque ya los descubrieron, y tienes los gritos del herido. O sea, es fácilmente que te descubran si tienen el sonar bien plantado, o sea, porque todos estos calladitos y el otro, ¡ay! Cualquier cosa te descubren, me imagino que sí, ¿no? ¿O no? O la sensibilidad del sonar del herido. Dependiendo, por ejemplo, había unos destructores que tenían unos sonares, este, muy buenos, no me acuerdo cuáles eran, pero, este, esos destructores, recuerdo a las guerras antisubmarinas, a las doctrinas de guerras antisubmarinas, había una embarcación, un buque que atacaba y el otro que lo guiaba o se quedaba en escucha. Entonces, había unos destructores, no recuerdo cuáles eran, pero que tenían una, una, muy, unos muy buenos sonares. Entonces, este, con ellos se entrenaba muy bien, ¿no? Notaciones antiguas, nosotros todavía éramos cadetes, creo, o antes de que entráramos, ¿no? Años antes, todavía estaban en servicio estos destructores, pero, este, con ellos se entrenaba muy bien, y se entrenaba muy bien con la aviación naval. Sí, claro. Con la aviación naval, o sea, era... Me imagino. Con el estranger, con el mundo, con el avión estranger. Me comentaba que, salían en el aguirre, y, pum, o sea, y tenían tres chiquín ahí adentro, y pa, pipi, pa, pa, o sea, y operaban de noche. Claro, ahí se entrenaba muy bien. Un feeling, en una... O sea, ya he ilusinado con la película esta en Netflix, el flaco que se pone ahí sus audífos, después de escuchar... El canto del lobo. Esa, 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 es extraordinaria. Una sensibilidad en el escenario, muy, muy, muy buena. Sí, había sonaristas muy buenos, ¿ah? Hubo una oportunidad, después del conflicto con el Ecuador, hicimos una guerra, ya estábamos en el Angamos, y, este, el flaco Chávez, no sé, Toño, ¿te acuerdas del flaco Chávez? Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bueno, muy buen sonarista. Y en el octavo estaba el técnico Mata. Buenazo, buenazo, ese te escuchaba, pero cualquier cosa. Ah, bueno. Ese identificaba por el batido de la serie, dices, ¿qué fragata era? Sí, ¿qué fragata era? O sea, no, este es la Montero, no, este es la... Montero es la Carvajal, ¿te acuerdas? Exacto. Así, así te lo sacaba. Y no es palo, parece, este, de película, pero no es palo, es, te la sacaban así. No, bueno, yo creo que sucede, porque cuando yo era alumno de aviación naval, había un fragata que era figurónal, bueno, de pilotos, pues, ¿no? O sea, acá, todos los soles, pero en esa dependencia. No me extraño. Pasaba un avión y dices, ah, este es un tal, tal, modelo tal, este es payaso. Pero llegas a escuchar tantas veces los motores que cuando pasa un avión ya reconoces cuál es el Sikkim, cuál es el M8, el E, el E, el Pim, Pam, Pum. O sea, realmente llegas a reconocer los sonidos de tanto, claro, todo el día el sozonete, las turbinas sonando, pero me imagino que los sonares es así, deben tener unos simuladores y todo el día están escuchando cosas, me imagino. Realmente no teníamos simuladores, o sea, simplemente los metías todo el día, estaban ahí, escuchando, todo el día, o sea, sí, y así aprendían. Ah, man, ya. O sea, que los mandas un tono, un tono de estos así, en la carpa, grabó, esas vainas en Santa Rosa, y alucinan con el ruido. ¡Oh, la que están perdón! Yo tengo una pregunta viendo esta escena que ustedes no le están haciendo caso. Yo le pregunto a Toño y a Rudy ¿Cuál es la sensación y el sentir De una persona que esté a bordo Cuando le está pasando lo que le ha ocurrido a este submarino Que está fondeando Y no tienen cómo hacer ¿Qué es lo primero que pasa por la cabeza de un submarino En una situación como esta? Lo reto a la pregunta Siempre preguntando Todo cartonado, colorado Alguien serio tiene que haber en este grupo Pero está bien Toño, tú primero Yo creo que tiene que haber Lo primero que uno piensa Yo tenía emergencia siendo comandante Siendo oficial de dotación Pero gracias a Dios Nunca he estado En un peligro tal como esta gente Lo tiene que demostrar Pero yo me imagino que si estuviese en esa situación Lo primero que pensaría es Primero Agotar Cualquier tipo de Cualquier medio de solución Segundo Pensar en la seguridad de mi gente Y último Si no hay nada que hacer Pensar en mi familia Y encomendar Al Supremo Hacedor Pues no queda otra ¿Qué vamos a hacer? Nosotros en submarinos Hemos tenido accidentes El que todos conocemos Es la tragedia del Pacocha Y así como el Pacocha También han habido Otros tipos de accidentes Por ejemplo El Kursk El submarino ruso Y ahora último El argentino El San Juan San Juan es, ¿no? Corrígeme Sí, el San Juan Entonces Definitivamente Debe ser una sensación horrible O sea Uno es que Si estás abajo Y estás a una profundidad Mayor de 500 metros Estás abajo Y Y Y a esa profundidad Es muy difícil Que tengas una posibilidad De rescate Entonces Sabes que lo único Que estás esperando Es que se te acabe El oxígeno Y ahí no más quedaste Mira Y Bueno, sí Debe ser terrible Y Una muerte dulce Porque se te va acabando Y Es ese En el mejor de los casos Pero Si tienes una vía de agua Y te estás yendo hasta el fondo O sea Horrible O sea Estás muriendo Ahogado O sea Si llegas hasta el fondo Implosionas Y ahí no más Que eso Es una muerte horrible Lo que se ve en esta película Ustedes la han visto Siempre Es un marido Que simula Cerrando la escotilla Del otro lado Claro Ah, complicado Complicado Que creo que en el Pacocha Pasó una cosa similar O sea Que hubo alguien Que cerró Del otro lado Ah Sí El cerró la escotilla El cerró la escotilla Principal Para que no No entrara agua Entra el agua Y Quedó atrapado En la torre Claro Y la secuencia De esta película Cuando Ustedes la han visto Pues, ¿no? El submarino Estaba fondeado Y Loran Comenzara A Hacer una serie de trabajos Que Loran Que el submarino Comienza a levantarse ¿Es cierto? ¿Ocurre? ¿Puede pasar? ¿O eso ya más película? No, yo creo que Puede ser Una situación Viable O sea Yo veo Según Que veo En las películas Que ellos Se pasan Por poner Las baterías Porque Se les dice Un tanque de baterías Hay cloro a bordo Entonces Ellos sellan El tanque Y puentean elementos ¿No? Puentean Bypasean Las baterías Que están defectuosas Logran Dar energía A los Perdón que te corte Tienes que aclarar Que cosa es cloro a bordo Porque hay más de uno Que se puede emocionar Sí, sí Había COVID Había COVID No, ¿qué pasa? Que en la mañana Hay cloro Las baterías Les explico Los elementos de batería Las baterías de submarinos Particularmente Las convencionales Son construidas en base A plomo y ácido Pues, ¿no? Entonces cuando Hay una avería Y un ingreso de agua salada Y si hay contacto Con el ácido Con el plomo Se genera el cloro En forma de gas Cloro gaseoso ¿No? Esto pues Como ustedes saben El cloro es recontra Tóxico ¿No? Yo sé que hay otra gente Que le gusta de otra forma Pero Claro Pero para la gente Normal Siempre hace mal Siempre hace mal Claro Entonces En este caso Lo que hay que hacer es Bueno, abajo No se va a poder ventilar Pero sí Minimizar El cloro Este producido Y Puentear Los elementos De batería Que hay que puentear Que estén averiados Y hacer funcionar La batería Que es lo que ellos Hicieron ¿No? Taparon las vías De agua Y Y este Pudieron salir ¿No? Claro Todo tuvo una fase Porque como estaba Todo inundado Primero tuvieron que sacar Todo el agua Una vez que retiraron El agua Ahí comenzaron a puentear Los elementos de batería Que ya estaban dañados Claro Claro Hay un tema de la película Que se ve que usan Como 150 millones de baldes ¿No? En una sola línea Sí ¿Cómo regresaban? Claro No de forma Pero Este Ah mira Interesante Yo voy a lanzar Una propuesta Para esta sección En la cual Del 1 al 10 ¿Cuán real es esta película? Según sus experiencias Ustedes que son los profesionales ¿No? A Pepe no le va a preguntar esto Yo le echo 10 Yo le echo 10 Yo también le echo 10 Sí Ah miren Qué interesante Ah mancha Mancha Chévere Oye y otro Otro duda Que yo siempre tengo Con lo de la recargar baterías Que salen a recargar baterías O sea Uno alucina Pues la batería La batería es mi carro Pero no necesito nada Pero la batería Del submarino O sea ¿Por qué salen a recargar baterías? O sea ¿Por qué es la necesidad De esa batería De ser recargada con aire? O sea Que le entre aire Me imagino que Le llama recargar baterías Lo que pasa Lo que pasa Tú Rudy Por favor Ah ya Lo que pasa Es que Las máquinas Para cargar las baterías Necesitas un generador Ya Y esos generadores Están generalmente Valga la redundancia Acoplados A las máquinas diésel Entonces Y las máquinas diésel Para hacer combustión Necesitan de oxígeno O aire Entonces Ahí es el tema Por eso Necesitas salir a superficie Para que Las máquinas puedan Aspirar aire ¿No? O si no tienes en superficie Puedes navegar En snorkel Para que El aire Ingrese Y vaya Hacia la sala De máquinas Ah Y ahí si estás en caso De conflicto Que eso Sacas el snorkel Nomás Y por ahí Te decoraría Mucho más Todo el proceso Sí En esa época Por ejemplo En la que está Avientada la película En el año 1941 Los alemanes Todavía no habían Perfeccionado El sistema Snorkel Tenían muchos problemas Con contrapresión De gases de escape Porque Así como la máquina Necesita ir También necesita expulsar Gases de escape Entonces Tenían bastantes problemas Con la presión Las presiones Tanto de los gases De escape Como la del agua A la propiedad Que estaban haciendo El snorkel Entonces Y hablando De los gases de escape O sea Ya que tienes Tanta gente dentro Me acabo de acordar De momo El aire bomba ¿No? Ah no No pero Ni se siente compadre Ni se siente Porque al final Ni se siente Ni se siente La única manera Que tú sientes Olor feo Es cuando soplan En el tanque sanitario Claro Eso sí Ah Bueno ya Porque el tanque sanitario Al final Evacúan el aire Al interior del submarino Entonces Ahí te la fumas Ahí te la fumas Así tipo Foe Así es Te la fumas Ah que fuerte Interesante Hay cositas de submarino Estas que no No conocía Con estas van saliendo Y van saliendo Porque son un montón De dudas que tenemos Nosotros Ya tocará Para el siguiente Pilotos Infantes Y cosas de esas Porque hay un montón De películas Esta me pareció bravaza En su momento Me pareció espectacular Ahora hay muchas más Como la casa del octubre rojo Esta de Netflix Que ha salido Que marcha buenísima O Crimson Type No con este María Roja Creo que se llama Sí María Roja Que toma el mando Del otro Hay una Hay una Hay una también De submarinos Que es la del Enigma Que capturan Una Que sale Que sale Bon Jovi Ah la de 171 Pero no A mí no me gustó De Samuel No Esa es más mala Que el que le pegó A su mamá El segundo domingo De mayo Sí Bueno a mí tampoco Me gustó A mí tampoco Me gustó Sí Propaganda gringa Las películas norteamericanas Así le meten Tanta Tanta Así De rollo Tanta americanada Que la carita Así de final Y todo el rollo Que ya le quema Pues es un poco La historia La diluye Te pierdes Por meterle Mucho patriotismo A un norteamericano En el asunto Claro Hasta en esta última Greyhound Que la he visto yo Hace poco También Hay una parte En que El comandante El destructor ¿No? Escucha por radio Que los animales Supuestamente Los están Lo vacilaban Claro Lo están Vestigando ¿No? Psicológicamente ¿No? Los mataron Eso Eso no ha pasado nunca Pues ¿No? Para compensar Me parece Que te ha pensado Falta de negligente Completamente Porque te pueden captar Lo triangulaban Al toque Con los radiogonómetros Que tenían Las estructuras Y se le iba encima O sea Se la ponen Como para allí Ah Que mira Como Qué malo Sí Qué malo Sí No Chévere Interesante Interesante La cosita Más falsa Que cachetada De payaso Oye Muy bueno Bien interesante Como primera Primera edición Creo que Que va a cumplir El objetivo ¿No? Yo creo que Ha estado muy interesante Los comentarios Y un par de ajustes técnicos Pero creo que vamos Por buena ruta Muy bien Buenísimo La próxima Bueno Me dice Qué película Analizamos Y bacán Esta Esta Me gustó Yo la he visto De chivolo Que bacán Yo siempre quise Ese piloto Pero para los submarinistas De haber sido Lo máximo Muy buena Es la mejor película De submarinos Que se ha hecho Es la mejor Icónica Icónica De submarinos Y es de los 80 ¿No? 80 Sí Pues claro 80 81 Creo que se hizo Ahí es Buenísimo Buenísimo Lo pintan al alemán Como que no es El tonto O el sádico Asesino Que siempre lo pintan Los del otro lado ¿No? Si no es el tío Que está cumpliendo Su chamba Y la cumple Con mejor lo que puede Y ahí hace Lo que le da Los objetivos De los alemanes De la marina alemana Era el mismo Objetivo De la marina Inglesa O americana O sea Claro Claro O sea No iban Al tiempo O sea El compuente Lo tengo que bajar No porque Sea bueno o malo Sino porque Te estás llevando Provisión Al otro lado O sea Clarísimo Porque me estás ahogando O sea Simplemente te tengo Que hundir Claro Pero siempre Te meten el puntillazo Este norteamericano De Te voy a matar Y Quema un poco El rollo Eso No va a pasar Submarinistas marcas Submarinistas marcas No teníamos ni idea Y vamos a comentar Otras películas bacanes Por ahí Que sean ya Realmente no tan icónicas Pero incluso Más divertidas Pero que te muestren Realmente si se puede hacer O no se puede hacer Porque también a veces Te meten cuentos Y uno como no conoce Se lo cree ¿No? También está Pearl Harbor O sea Tú te crees El cuento Que se meten Entre los aviones Ahí Y disparan No pues Pero bueno Cosa que pasa Es como el partido De volei De Top Gun Ah sí Así es Perfectamente Muchachos Muchísimas gracias Y con el suspensor No El suspensor Pero encima Del pantalón Con arena Lo máximo Espérate Me voy a sacar la arena Ya comenzó A generar un poquito El tema Así que muchísimas gracias Vamos a A cortar la tradición Muchachos Gracias por la invitación Gracias por la invitación No se vayan No se vayan Se han pintado la cancha De los submarinistas Bueno gracias Ahora vamos a mejorar El problema de audio Y vamos a seguir para adelante Ahí estamos Vamos veteranos Nos vemos Buenas noches